Tres metros de separación, los policías ponen sus escudos al frente, bueno ahí entonces ahí cuidó los gases, cuidó los gases, un líquido con una especie de sifo Avanza los efectivos, la pimienta We're broadcasting live from Buenos Aires outside the Pepsi Company factory where workers had held an occupation for several days and today protesters, students, workers from other unions have suffered police brutality, a fierce repression to evict the factory se la pasan diciendo que hay que recortar trabajo porque dice que ahora las empresas se robotizan nosotros somos los robots, somos la extensión humana de esa máquina vamos al sindicato, le pedimos al sindicato que luche por nuestros derechos y nos dicen que no puede luchar, el señor Rodolfo Dar y al otro día se va a comer con Macri, por eso no podía luchar y a nosotros nos dejan en la calle, de rodillas viven si es que nos llaman a un paro ya no solamente por los trabajadores pensivos que hoy estuvimos a punto de tener un muerto sino por los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que quedan en la calle violencia es que una mujer quede en la calle violencia es no poder tener trabajo, queremos trabajar entonces nosotros no le pedimos pose, le pedimos que actúen estamos cansados de que siempre los platos rotos los paguemos los trabajadores estamos juzgados desde los sindicatos de color verde que dicen ser peronistas los traiciones, dejen tirados a los trabajadores y nos mandan esto esto es para los trabajadores y Daer 20 millones se llevó por el cierre de esta fábrica y esto para los trabajadores, esto se tiene que cortar porque nosotros somos los que movemos este país somos nosotros los que cargamos con este país al hombro mirá como nos responden, con esto nos responden esto tiene que cambiar ya la resistencia fue muy fuerte la gran solidaridad, miles de personas y continuaremos informando a los chicos izquierdos vamos a ver 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 vamos a ver